¡Buenos días amigos! Hoy tenemos otra aventura Hoy día nos vamos a ir a Chiloé Así que ahora está medio nublado, hace como 2 grados Parece que dijo Diego recién Sí, está muy helado Yo tengo mucho frío Así que nos vamos a ir para allá Y tomar el transformador hasta Chacao En uno de estos nos vamos a ir en el Ardillo Móvil ¡Llegamos! ¡Vamos a Chiloé! Ahora estamos en nuestra fila Y en ese que está ya nos vamos a ir Así que vamos a grabar esta travesía de subir el Ardillo Móvil El señor nos indica que por la izquierda Al fondo Gracias Y estamos adentro de un transformador Estamos en el transbordador y nos vamos a ir a Chiloé Así que vamos Nos subimos acá Y se ve muy bonito Ya mira, estamos más abrigados que hijo único Porque ya está bien helado Pero ahora vamos camino a desembarcar en Chacao Y de ahí vamos a continuar el Ardillo Móvil Hasta Castro Donde vamos a ir a la clave Le vamos a mostrar unas casitas muy lindas Una vez en el otro extremo del canal del Chacao Nos dirigimos a toda velocidad con el Ardillo Móvil A la ciudad de Castro Que queda a 84 kilómetros ¡Llegamos a Castro! Después de un viajecito en transbordador con el Ardillo Móvil Ya estamos aquí Y aquí atrasito Miren qué bonito Corre por acá Ven por acá Por acá estoy Miren qué lindo se ve acá Llegamos acá a Castro Que es lo más lejos que vamos a llegar En la isla de Chiloé Nos vamos a devolver Vamos por Dalcaue yo creo Y Ancud Y después retornaremos a Puerto Vara Donde estamos alojando Sin duda algo que no pueden dejar de hacer Si es que vienen a Castro Es recorrer este maravilloso barrio Que es el barrio Gamboa Como mi apellido Este barrio es uno de los que son poquitos Que sobrevivió al terremoto y marimoto de 1960 Que arrasó toda esta zona Y estas construcciones destacan obviamente Porque están hechas en palafitos Es decir, te tomas un poquito de terreno arriba del agua Esto nació porque la gente tuvo que salir del campo a la ciudad Entonces había muy poquito terreno Y la gente que no tenía muchos recursos Vino acá para tomarse este terreno Y poder mariscar, poder pescar según bajaba o subía la marea Y también tener un poquitito de espacio para su agricultura Y esta fue la forma, el origen más o menos de los palafitos Así que disfruten porque estos colores son maravillosos Nos fuimos a recorrer la Plaza de Castro Que nos habían dicho que era muy bonita Y sí, en realidad era preciosa Tiene una concha acústica y una iglesia Que no se pueden perder Porque es la más importante de toda la isla En una de las calles encontramos un pequeño museo Que nos llamó la atención Pensábamos en entrar y qué bueno que lo hicimos Porque aquí encontramos la historia de la isla Y muchas otras cosas más muy interesantes Estamos en el Muelle Castro con una linda vista Con una preciosa vista y aquí ofrecen paseos en barco Por toda la bahía de Castro Así que un buen lugar para conocer Hoy día hay marea baja pero tienen sus barquitos instaladitos para salir Vamos a visitar la Feria Jumbel Pero esta es provisoria Porque estábamos leyendo unos cartelitos Que les están instalando y reparando el lugar Donde ellos habitualmente por tradición están Así que ahora vamos a ir a mirar este hermoso balcón de colores Que les colocaron Acá al interior de la Feria Jumbel Está Don Patricio que tiene su puestito Y vende muchos productos muy buena calidad Así que Gracias ¿El número del local? 26 Local 26 Así que cualquier cosita le iban a comprar Tiene huevos, tiene dulces, tiene frutas, verduras Los ajos gigantes que estamos mostrando Así que Y cosas de lana también Así que Ven acá donde Don Patricio Muchas gracias Algo típico que hay que probar acá en Chelo Es un milcao Mil pesos nos costó este y vamos a probar Sabe muy bien Esto es una mezcla entre Papas cocidas, papas crudas Y generalmente con chicharronas Aún no llego al chicharro Ahora estamos en las alturas de Castro Estamos en el mirador Millantuy Y la vista que tenemos es hermosa Se puede ver toda la bahía Estamos viendo la iglesia, el estadio, el cementerio El sector de Gamboa Donde fuimos anteriormente a grabar los palafitos Ahí está mi río Gamboa Mi pueblo Gamboa Mi puente Gamboa Y todo es Gamboa Yo soy la ley Así que Muy bonito el mirador Tienen excelente vista Hacia una gran parte de Castro Otros palafitos que son muy famosos acá en la ciudad Son los que están acá atrás mío Los palafitos de Pedro Montt Con los palafitos de Pedro Montt Nos despedimos de Castro Está muy lindo acá Así que totalmente recomendado que vengan Pero tenemos que seguir apreciando el día Y conocer más de Chiloé Así que ahora nos vamos a Dalcaue Al llegar a Dalcaue no encontramos a nadie en la calle No había nadie señores Así que esta hermosa plaza era completamente para nosotros Y pudimos apreciar otra hermosa iglesia Ahora estamos en la feria artesanal de Dalcaue Como es temporada baja No está todo abierto Entonces como que le quita un poquito de vida al lugar Pero aún así hay artesanías muy bonitas En esta feria tienes una regla muy importante Que es que aquí no se pueden comercializar productos extranjeros Así que todo nace, hace, crece y se reproduce aquí mismo Si quieres comer algo puedes ir a las cocinerías que se encuentran acá Tienen mucha comida, muy rica y una vista espectacular Ya terminando nuestro viaje por Chiloé Llegamos a Ancud ahora Y estamos en un mirador que se ve La ciudad de Ancud se ve hacia el canal de Chacao Está muy linda la vista Venimos llegando aquí a Ancud a ver si veíamos algo abierto Y una persona muy amable se sumó y nos invitó a la Casa de la Cultura de Ancud Y nos encontramos aquí con Moncho Un artista pero maravilloso Nos está mostrando todo lo que le hacen Una piedra que se llama Cancagua Cancagua Que la sacan aquí al frente de Ancud Y acá tenemos unos leositos, seres mitológicos Está precioso Así que a todos los que vengan aquí a Ancud Tienen que pasar a visitar esto Así que vamos a echar una miradita Y para terminar nuestro día Nada mejor que sentarse a ver este hermoso atardecer Que nos regaló la naturaleza Se acabó la aventura por el día de hoy Pero espero que la hayan pasado bien Estamos en el barquito ya Y de verdad fue una experiencia muy bonita Creo que todos deberían alguna vez de su vida Venir a Chiloé Porque es un mundo completamente diferente al resto de Chile Así que dedito arriba para este lugar Está súper súper bonito Y de verdad Vengan todos a Chiloé